El Muro de Berlín El Imperio Norteamericano Para colocarlo como un corolario Como que fue el quien ganó en definitiva Todo lo que presidió aquello Se trata de crear una percepción En la historia De que el gran triunfador fue el capitalismo En términos así cerrados Y eso no es necesariamente así Ahí hubo muchísimos elementos Pero lo otro es que ¿Y cómo hacemos en este momento con el Muro de Israel Contra los palestinos? Que es dos veces más grande Y más extenso Que el que había en todo caso en Berlín En términos de la dimensión Y de la opresión que causa un pueblo Que tiene cercado Matándolo de hambre Y muriendo de padecimientos Enfermedades infinitas y tal Además de todas las libertades Que son cercenadas ahí ¿Y qué hacemos con el de México, por ejemplo? Que tiene casi toda la frontera ahorita En lo extenso de esa frontera También con un muro que está ahí Y el que no se menciona en lo absoluto Entonces no puede ser que haya un muro de la ignominia Y haya otro que sea el del triunfo de la libertad En modo alguno puede ser medido en esos términos Fíjate que la celebración que hacen Es como una exaltación del muro A lo largo de todo el trayecto Que está marcado allá en Berlín En el piso por donde pasaba el muro Se levantaron unos globos Una cosa Entonces tú dices Bueno, esto es una exaltación del muro de Berlín Porque si es así Entonces es una cosa todavía mucho más repugnante Pero más allá de eso es ¿Qué hacemos entre un muro y una cárcel como la de Guantánamo? Por ejemplo Que está ahí Que es un insulto a la dignidad del ser humano De todos los tiempos A estas alturas del siglo XXI Y que se da el lujo del imperio norteamericano Frente a todo el planeta De tener ahí Sin ningún tipo de respuesta Ni a la ONU Ni a ninguna organización de naciones en el mundo entero De por qué tiene esa cárcel de manera ilegal Y aquí en Venezuela Pudiéramos hablar de un muro virtual Que divide Que ha polarizado la sociedad Un sector que no tolera al otro El otro no lo tolera No, no necesariamente es así Yo creo que lo que pasa es que En algunos sectores está mal entendido El debate político Que tiene la posibilidad de darse en Venezuela Porque hay una democracia profunda Que hemos venido construyendo Por primera vez Desde que somos república En los términos en que se está dando La posibilidad del disenso está demostrada Perfectamente Sobre todo con el ejercicio Que se hace a través de los medios de comunicación De todas las expresiones Aquí mismo antes de yo entrar Estaba un alcalde de la oposición Que es gobierno local Y además va a los medios de comunicación Es decir Ese debate Tiene que darse en las sociedades avanzadas En las sociedades democráticas verdaderas Y en Venezuela se está dando Lo que pasa es que hay distorsiones Y hay comprensiones erradas Que se dan desde algunos sectores Sobre lo que debe ser ese debate Hay unos que consideran Que es signo de debilidad O de flaqueza del gobierno El que se produzca ese tipo De posibilidades Para los sectores opositorios Fíjate por ejemplo Aquí dice Willy dice lo siguiente En la búsqueda de culpables De este desastre Ya comienzan a buscar Los responsables en el gobierno Por Dios sean serios Luis Parada Este señor no entiende El daño que la polarización Le hace al país No construiremos un país Sobre las tumbas de otros Pero Vladimir Maldonado dice Camarada Alberto Con esta oposición Guarimbera venezolana No puede haber diálogo Mucho menos con los empresarios Hay dos posiciones Digamos Bueno fíjate Ese discurso De la polarización Es uno de los términos Que hay que estudiar En una sociedad democrática Como la que queremos Es lo que yo venía diciendo Al principio Que es lo que es polarización Desde el ámbito de la derecha Se vende como que Si fuera un percance Ah pero entonces Que es lo que se quiere Que no haya debate político Que haya un totalitarismo Porque ellos cuestionan El totalitarismo Pero defienden entonces Que no haya debate Y como hacemos entonces Como se desarrolla Una sociedad democrática Si no hay la posibilidad De confrontar políticamente Todas las sociedades Se confrontan Ahí está Estados Unidos Acaba de ganar El Congreso norteamericano La corriente adversa Al presidente ¿Eso puede pasar en Venezuela? ¿Crees que hay riesgo De que pase? Eso puede pasar En cualquier democracia Lo que es obligación De los sectores Que estén al frente De la propuesta Verdaderamente nacionalista Soberana En la búsqueda De la independencia Del país Como es la propuesta Que tiene el plan de la patria El plan de Chávez Para las venezolanas Y venezolanos Que nosotros evitemos Que haya una fisura Que ponga en riesgo La estabilidad Y la posibilidad De perpetuación De la construcción De ese modelo ¿Puede haber diálogo Del chavismo Con ese sector Que tú llamas De izquierda crítica Entre comillas? ¿Puede haber diálogo Pero por supuesto El desempeño De la dirigencia revolucionaria? Eso no es nuevo Eso es una cosa Que se ha repetido A Marx mismo La primera Internacional socialista Se la dividieron Porque lo que plantearon Que después Terminieron montando La corriente Anarquista Y en la segunda Internacional socialista Ya con Engels Al frente De la segunda Internacional Porque ya no estaba Marx Bueno, de ahí salieron Las corrientes Socialdemócratas Que fueron exiciones Que surgieron de ahí De la Internacional socialista Pero ¿Cuál es la diferencia Con lo que vino después Con el trotskismo? Que esas fueron honestas Fueron divisiones Que asumieron un discurso Y dijeron Nosotros nos abrimos Y vamos a plantear Nuestra cosa Desde otro ángulo Pero el trotskismo Doctrinariamente tiene Desde el planteamiento De la Cuarta Internacional socialista Que ellos decidieron Montar a la muerte de Trotsky Decidieron que ellos No construían fuerzas Porque no tienen capacidad De convocatoria Porque ellos están sustentados Sobre una farsa Teórica Que no es tal No existe como teoría Política Y entonces Sobre esa propuesta Que tuvieron En la Cuarta Internacional socialista De avanzar En la construcción Supuestamente Entre comillas De un proyecto revolucionario Sin construir fuerza Lo que buscaban Era invadir La fuerza Que ya estuviera Construida Revolucionaria Y desplazando A la dirección Que hubiera Eso que ellos llamaron El entrismo Exactamente Electrismo Destronar la burocracia Partidista Y tal Que es el mismo discurso Que tiene ahorita Marea socialista Es decir Cuestionar No al imperialismo Como causante De los males No a la derecha Venezolana No a los sectores Especulativos De la empresa privada Sino a la dirigencia Revolucionaria Particularmente A Diosdado Cabello Y al presidente Nicolás Maduro Primero buscando Generar fracturas A lo interno De la dirigencia Y luego tratando De buscar Que la militancia Se ponga en contra De su propia dirigencia Cuando el trabajo Desde la fila revolucionaria Según la égida El pensamiento La doctrina chavista Lo que debe ser Es lo contrario Pero eso no también Es un argumento Que pudiera provocar Digamos la estigmatización De la crítica Que cualquiera Esa es una estafa Esa acusación Que se hace Desde marea socialista De que ellos son Las víctimas De que los están acusando Es la búsqueda De desmontarlo a uno De silenciarlo a uno De que uno no le responda El que se mete En la candela Política Tiene que asumir Que se puede quemar Y ellos tienen que asumir Que va a haber alguien Que le va a dar respuesta Y que va a haber aquí En el sector En la fila revolucionaria Gente que los va a combatir Desde el punto de vista De la propuesta Del debate político Para desmontar esa farsa Que es el trotskismo Que ha tenido Como siempre lo hemos visto A lo largo de la historia Como digo La intencionalidad De dividir Los movimientos revolucionarios Para fracturarlo Eso pasó En los años 60 En los años 70 En los años 50 En Latinoamérica Fue constante Los grandes atrasos Los grandes fracasos De la revolución En Latinoamérica Que abrieron el paso A las dictaduras A todo ese fenómeno Horrendo de las dictaduras En Latinoamérica Fue causado precisamente Por la gran cantidad De fracturas De divisiones Que a lo interno De las propias propuestas Trotskistas Se fueron causando Ellos mismos Es decir Aquí hay participación ciudadana Aleida Jiménez Dice Todavía creen Que los ciudadanos Nos creemos Ese cuento De la guerra económica Por Dios Y San María Lezama Dice El señor es analista Pero del gobierno La guerra económica Desabastecimiento Es el socialismo Del siglo XXI Sí pero entonces Fíjate tú Aparecen las listas Donde está comprobado Que se les entregan dólares A la empresa Aparece la mercancía Acaparada En los galpones De los empresarios De Fede Cámara Y entonces resulta Que la gente dice Que es el culpable El gobierno Están robándonos En las caras Están robándole A la gente La mercancía Le están quitando La comida Le están quitando Todos los insumos Y sin embargo No quieren creerlo Porque están aferrados A una lógica Que desde Incluso los medios De comunicación Se ha atizado Que es que tiene que haber Un culpable En el gobierno Porque así fue Como se educó En una democracia Malentendida Desde hace muchísimo tiempo En nuestro país Al ciudadano común A la lógica De que las cosas No servían Había que cambiar El gobierno Pero no se cambiaba El modelo No había nadie Que propusiera El cambio de modelo Aquí estamos En una propuesta De construir Un nuevo modelo Un modelo inclusivo Un modelo En el que Los sectores deprimidos Tengan una participación Importante Y que avance La construcción De un modelo nacional Pero Eso está obstaculizado Por estos sectores Como digo Especuladores Y por los que atacan Desde adentro Con la idea De que aquí hay Un defecto Dentro de la revolución Aquí ya tenemos Que irnos a la brujo Internacional Pero te quiero preguntar ¿Tú crees En estas descuentas Que señalan Que el presidente Ha perdido respaldo popular Que hay Apenas un 30% De venezolanos Que lo apoyen Yo creo que lo que pasa ahí Es que eso suena impresionante En caso de que sea Digamos así Suena impresionante Porque todo el mundo Tiene siempre Inpectores Comparar Las cifras Con las cifras Que tenía el comandante Chávez Eso es un disparate Comparar cualquier cifra Con el inmenso prestigio El completamente atípico Inusual Prestigio Del comandante Chávez Le va a salir Una cuenta Completamente Descuadrada Desbalanceada De modo que Eso hay que revisarlo Con mucho detenimiento Con mucha objetividad Y verlo a la luz De lo que fue siempre La historia De los liderazgos Que se fueron dando En los procesos Emergentes De progresistas En Latinoamérica Para evitar caer En distorsiones En confusiones Indebidas No se puede comparar A Nicolás Maduro Con el comandante Chávez Ni con los números Ni con su estatura Como líder universal Ni con su capacidad De desempeño En lo absoluto Nicolás Maduro Tiene un rol importantísimo En esta etapa De la historia Lo está llevando a cabo Está superando La crisis terrible Con los embates Que hemos estado Padeciendo Desde estos sectores Que nos han desatado Esta guerra Y eso lo ha demostrado Con lo que ve el pueblo Todo el día Con lo que estamos viendo De acciones Que están impidiendo Que caigamos En la crisis Que hay en el mundo Capitalista De Europa Y en Estados Unidos No podemos perder La brújula